a presidente municipal suplente Juan Pablo Caso Andrade. Juan Pablo es empresario poblano. Estudió la licenciatura en Derecho y cuenta con una sólida experiencia en la administración pública. Fue secretario de Asuntos Juveniles en el Partido Verde Ecologista de México en Puebla. Como primera regidora, Marisela Reyes Rosete. Marisela es licenciada en Enfermería y Obstetricia, activista en materia de derechos humanos, apoyó a Madres en Crianzas Solas con Problemas Intrafamiliares y es fundadora de la Red Estatal de Mujeres Armantistas, REM. Junto a ella, como candidata suplente, Andrea Laurenci Zafra Mendes. Andrea es estudiante de licenciatura en Derecho, activista dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención del delito, y ha colaborado con diversas universidades y ayuntamientos. Como segundo regidor, Gabriel Juan Manuel Viestro Medinilla. Primer presidente de Morena en Puebla, legislador y secretario de Estado. Junto a él, como candidato suplente, Hugo Leonel Castañeda Rojas. Hugo es administrador público y politólogo con más de 13 años de experiencia en el sector público. Docente en la Benemérita Universidad de Puebla. Como tercera regidora tenemos a Berta Villavicencio Ramos. Berta es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con maestría en Comercio Internacional. Es docente de la Facultad de Ciencias de Computación de la UAP desde hace más de 43 años. Junto a ella, como candidata suplente, la acompaña Andrea Gómez Lecola.